Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Que va mi ranchito triste y abandonado ya mi lado Cuando me pasen los años ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Malaguía los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi dolor Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia del dolor Malaguía los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi dolor Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi dolor